Bueno mi gente aquí tenemos una nueva video reacción hasta que por fin ya salió señor en el remix tan esperado de Nathalie que oye me sé que vicino tenía ahí 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 previo y previo y no salía el bendito tema ya salió vamos a esto Bueno señores Zion entra siendo el intro el intro del tema Se oye como raro Zion diciendo que no te voy a dar mi cuarto como que esa vaina no es como normal que Zion diga esa vaina tú me entiendes Dime que tú pides para dártelo mami dímelo Oye oye lo que yo te voy a regalar mi pito lona para que tenga una idea no pise la grama que está rebalosa Señores ese tema dio fiebre en la calle y el remix señores el remix de este tema no es para que el tema se vuelva a pegar otra vez esto es para las plataformas digitales para llevar este tema a otras aguas me llegaste me llegaste a lo que te dije Ay pero Nathalie señores ahí guillao 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 que te lo digo yo Las mermeladas están buscando dinero porque ella fue la que escribió parte ese tema le toca a ella como un 50% porque los versos de las chicas lo escribió ella el coro y parte del La loca se está buscando unos pesos ahí a ella le toca cuando hacen el split de los publishing del tema a ella le toca un por ciento ¿sabías? Señores miran quién tenemos ahí a de la gueto de la gueto señores duro de la gueto de puerto rico Nathalie tú se lo diste a todo el mundo y no me lo diste a mí a mí no me duele que tú se lo diste a todo el mundo fue que a mí tú no me lo diste maldita Bueno señores ¿qué creen ustedes de este tema? es como yo le digo este tema no es para que el tema va a revivir que se va a pegar de nuevo en la calle No 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 esto es para los números de Spotify Y de Apple Music llévate de mí Ay Farruko Ay señores Farruko se ha convertido ya Farruko dominicano Farruko es de nosotros ya Ay el loco secreto secreto en la casa Natalia es una chapa y me salió bien perrica a ti No me lo quiere dar porque yo no tengo un mugatí Ajá oye ah pero Natalia es interesada la maldita Aquí no hay langosta lo que hay es pica pollo así que coja lo que hay y venga y entrega el cebollo Oye ya Farruko está que te rapea con el cotorreo dominicano encendido normal Bueno la que no lo de la sacamos del coro Tú me entendiste Ay ya no te llevan pa' mí que la tipa es pa' ti Ay pero el bajo es plis y tonguis que es lo que el disonguis Ahí es que Farruko se roba a la gente cuando le hace esos coritos ahí que hace unos subcoros Que enganchan de una vez con la gente Oye como dice el de fondo de muchacha al diablo Maldita eso es lo que me duele que se lo diste a todo el mundo y no me lo diste a mí Natalia Ay mi madre señor yo tenía pila que no escuchaba secreto Secreto empezó con dembow pero el secreto le sacó los pies al dembow Secreto te hace un dembow de cada 10 años un día Recuerda que el secreto era dembow Ratatá ratatá Tipo lleva un artista te hace trap, te hace hip hop Te hace reggaetón Te hace música fusionada Lo menos que él está haciendo ahora mismo es dembow Con esta vaina gigante Vamos allá Me dicen Ya bro es que el tipo, como ese tipo se monta en lo dembow Él no está en dembow pero Cuando el tipo se monte en un dembow hay que darle banda Eres una buena cantante Y yo quiero que tú cantes Señores, secreto mano Secreto es duro Secreto ya tiene muchos años pegados Ah, secreto no, 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 mira Ay, mira el cuero de Jomen el Meloso dando cintura y piquete Oye, bajo caliente Eso es que no anden esa vaina No te vas a ir No creas que tú me vas a decir que cucaramacra Dije que te me bebiste lo cual Dije que te vas Ven pa' que te funda con esta chori perversa melosa Esto dista la más peligrosa Ay, ay Bajó la mujer del perverso aquí Del melocho, la perversa le dice Te dije a ti que es el que yo quiero Que me apriete el coco Que me importa que tú tengas toro Y estas dos mujeres que están destinadas a matarse y pelearse Y como quiera tienen que salir en los temas juntas Qué problema Somos carne con saoco No la cogemos tampoco Dicen mucho y hace poco No te vas a comer este toto Mmm Dicen mucho y hace poco No te vas a comer este Tú dices que tú tienes mucho en la lista Entonces te vas a focar Con esta nalguita Dime Ay, ay Y piloneando a Sayon La mardita se aprovechó Ay, eh Ay, entro de la gueto montando presión en el tema Me gusta que el tema va picaíto, picaíto Como que los versos de cada quien fueron cortos Por eso la canción La más dura cinco minutos A pesar de que son muchos artistas De la gueto metiendo presión Ese otro vieja escuela Ya tiene muchísimo tiempo Desde cuando de la canja y de la gueto Y todavía sigue activo en la música Ay, oye Y ese rap con eso grito ¿Qué? Ay, jugando parchi, maldita Que es lo que ya sabe los códigos No sé Eso dijo él Él dijo los códigos muchas veces Ah, pues es una bandida Ay, pues Natalia es una bandida Venga, no Asegura que yo nunca te agarre Porque te voy a adaptar con alambre El diablo El diablo Es con Dema Ya él le tiene Dema Hasta con alambre le va a dar Tú se lo diste hasta a mi compadre Y no quiere que yo te descalabre Dime, abusadora Al compadre mío Se lo dice al compadre mío Y no quiere que yo te Que yo te parta Dime Dime ¿Qué le gustó o no le gustó? Está bueno este tema No está bueno O sea, valió la espera Todo el tiempo O sea, valió la pena La espera El tema le gustó o no le gustó Me lo dejan en los comentarios Y nos vemos Y nos vemos Chau 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 Chau